Un estreno más Un estreno más Los temas suenan perrón De la sangre saber que te vas con él Aquí, colocando lo más nuevo del canto por Octavio Martínez Octavio Martínez Así es el amor El amor es así Y no le importa lo que es mí Así es el amor Este amor llega así Octavio Martínez Con una flecha a destruir Octavio Martínez